La policía no le detiene a ese hombre que ha violado a una niña de 11 años. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Es una niña de 11 años que ha sido maltratada, justlajada. Y el señor, el violador sigue andando bien campante. No hay justicia. No hay justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién va el pedido directamente? ¿A quién va el pedido? El señor Benítez está llevando el caso. Y ya debe haber pasado la carpeta y no lo pasa hasta ahora. Nosotros queremos la carpeta. ¿Cuántos meses lleva este caso? ¡Cuatro meses! ¿Cuatro meses? ¿Y no se traslada la carpeta para que el fiscal pueda proceder con la presión preventiva? No hace y nada. Nosotros somos los agraviados y a la final nos están haciendo pasar porque estamos los... ¿Van a llegar ustedes aquí a la comisaría? Acá estamos, y acá estamos porque estamos propostando para que nos hagan caso. La policía es su función. La policía debe ayudar. Porque no hace nada la policía. Queremos la carpeta del fiscal. Queremos justicia. Y el señor, señora, que ha violado a una niña de 11 años está libre. Y el policía no hace nada. Queremos justicia. Queremos a los violadores. ¿Por qué va a ir a la policía? ¿Por qué? Porque él se depende del policía. Y todavía va y dice que su hermano del señor, que ha ido y le ha amenazado. Es mentira. ¿Pero por qué van a la policía? ¿Qué van a exigir a la policía? Queremos la carpeta. Que la capturen. La carpeta del fiscal. La carpeta del fiscal queremos. Y la policía la tiene que llevar para abajo para que una vez, para que ordenen la capturen. ¿Qué policía está viendo esto? No, acá la comisaría tenemos que ir para... Venite, venite, venite. Espero que los cargaros también pasen. Venite, venite. Esa es la policía. Acá está la foto. Vamos para la policía. A ver, luego a mi hija. A mi hija de 11 años la ha violado. Y sigue manejando mototansi en la calle. ¿Cuántos niños correrán peligro? No hay justicia que hay moral. Yo como madre le digo que se ponga la mano en el pecho. Duele lo que la noche mi hija es el monstruo. Tanto vale la plata, tanto vale el dinero. ¡Ultrajada! ¡Ponga bien! Fernando Maguiño Carrasco violó a mi hija de 11 años. Aparte que violó a mi hija de 11 años, está atrás acosándole a mi hija mayor de 13 años. Ha ido a la Andrés de los Reyes, al colegio. ¡No, justicia! ¡No, justicia! ¡No, justicia! Lo que estamos reclamando es que la policía cumpla con expedirnos las copias en el caso de violación, que ya ha vencido su tiempo en la comisaría. He presentado el 15 de diciembre un escrito y nos dicen que es reservado. Somos parte agraviada. Es una niña de 11 años quien ha sido afectada y hasta ahorita no hay ninguna medida coercitiva. El señor provoca y provoca la parte agraviada. Ha ido a solicitar garantías calumniosas. pasa por su casa de la niña, pasa por su casa de la niña y nadie se hace nada. Nadie. ¿Qué lleva el caso de familias? Recién estoy llevando el caso. Como le digo, del 15 de diciembre. Y no nos parece justo. No nos parece justo. Hay muchos casos que se vienen dilatando, pero no queremos que se dilate más. Queremos justicia. Queremos medida coercitiva para que se lleve una investigación transparente y con la tranquilidad de la víctima. No queremos que se lleve una investigación transparente y con la tranquilidad de la víctima. No queremos que se lleve una investigación transparente y con la tranquilidad de la víctima. No queremos que se lleve una investigación transparente y con la tranquilidad de la víctima. No queremos que se lleve una investigación transparente y con la tranquilidad de la víctima. No queremos que se lleve una investigación transparente y con la tranquilidad de la víctima.